Yeah, la KMC, Green K, Barriloeste siempre Trappis ¿Quién cojones fue el primero que firmó un tratado para extraditar a alguien? ¿Quién tuvo razones? Dime quién, no hay derecho ¿Quién puede prohibir que emigre? ¿Quién no tiene techo? El sistema desde luego está mal hecho, está hecho pa' unos pocos Inmigrantes es un desecho y quien lo apoya son rastrojos Yo hago rap sin fronteras, traspasando vallas, cruzando el esprecho Vayas donde vayas, emigrar es tu derecho, así que emigra donde quieras Esto es rap sin fronteras, rap sin fronteras Rap sin fronteras, vamos uniendo banderas Rap sin fronteras, rap sin fronteras, rap sin fronteras Esto es Viri Callejera, rap sin fronteras Atentos a lo que exportará este movimiento O lo que tenga que ver con rap, inmortalizar el momento Mantengo abriendo, dejar corvo y sediento Aún así sigo rimando hasta el medio de un desierto Muy cierto parce, he cruzado las montañas Mare, ríos, valles, sierras para llegar hasta España Todos engañan con el niñito de los anchos No me visto así por moda, mira ya son trece años Los que me respaldan, los que llevo a mi espalda Ahora con Akai me estrello, desenfundo mi espada No es nada fácil, por eso voy despierto y ágil El rap es de la calle, por lo cual no es nada frágil Recuerden esto, el rap no tiene fronteras ni barreras Semimétricas, esto es Viri Callejera No se trata de razas ni de quien se supera Se trata es de estar unidos todos en la espera Raps sin fronteras, vamos uniendo banderas Raps sin fronteras, Raps sin fronteras Raps sin fronteras, esto es Viri Callejera Raps sin fronteras, Raps sin fronteras Vuelvo a desahogarme en letras Vuelvo a hacer raps sin fronteras De Torrejón a Lujo, pasando por Pereira Eje Cafetero, Ecuador, la novena Esto es pa' mi pues, así que se mantiene sincera A ver si te enteras El rap es corazón, es alma y sentimiento Es soltar al micrófono lo que llevo dentro Así me presento con mis parces Desahogándome en textos Movimientos de boli sobre un papel Encierran sentimientos, alegrías, sufrimientos Mil momentos que pasamos juntos como hermanos Por supuesto, más de quince años Y aún sigo metido en esto, ilusionado como un niño con cada proyecto Raps sin fronteras, vamos uniendo banderas Raps sin fronteras, Raps sin fronteras Raps sin fronteras, esto es Viri Callejera Raps sin fronteras, Raps sin fronteras Venga, vamos, hagamos que retumbe nuestra tierra Ya sabes dónde estamos, Madrid, Spain Sabes cuál es mi bandera, respeto Ya no hay aquí las negras Tanta mierda, tanta injusticia junta En este mundo de hijos de puta que solo quieren robar a los pobres Para apoyar a sus bolsillos Así que sigan moviendo sus hilos Haciendo de hermanos, esclavos y un himno Revolución, revolución Anónimos jóvenes crecen con amargos sueños Anónimos cabrones que se tiran en tu cuello Ante tu mayor Delante del micrófono Nos acertan fallos, ya se sabe qué hacer Fuerzas del Estado Que piden papeles, a mí que me los peguen La misma mierda, baby Bienvenidos barrios de otro continente Raps sin fronteras, vamos uniendo banderas Raps sin fronteras, Raps sin fronteras